¿Quién te rompió en pedazos? ¿Quién fue el que no fui yo? Mientras lloras en mis brazos ¿Dónde quedó mi espacio? ¿Dónde quedó mi hoy? Un día me quisiste tanto Hoy es de otro tu dolor Hoy voy a arrebatarte los labios para que no esté Arrancarte la ropa y te olvides de él Quiero tatuarte el corazón para volverte mía El único que te vio y no dejas de querer ¿Quién te pone los ojos siempre de revés? Ese era yo si ahora sé voy a volverte mía Dime qué estás pensando Si desapareció Y si lo estás extrañando Calla, calla, calla porque yo Voy a arrebatarte los labios para que no esté Arrancarte la ropa y te olvides de él Quiero tatuarte el corazón para volverte mía Voy a volverte mía Voy a volverte mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía